. 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 como eso aquí si se le da de a kujo que es el 3 5 7 en el medio del coco tu estas loco yo a ti te sofoco aquí tenemos metales que usted lo cre Trae la verde a las mujeres, yo le elijo, me paro y bajito y se engueva mi maldito abrigo. A la jeva tuya le estamos dando un buen trato, a esa grupi la estamos matando de hace rato. Haciendo bulla estamos rompiendo los platos y seguimos traficando de herrera pa' Guanajuato. Si no lo sabía el carro mío es europeo, pero todo el mundo se pone en paro cuando lo paseo. Muchas clases nos estamos dando recreo, creo que yo soy mejor que tú, por eso me tripeo. Te pasa, te pasa, te pasa, te pasa, te pasa, te pasa. Másate y pa'l mundo de loco tu te cruzo, lo pedo' mo' con mato a quisi' se le da de abuso. Ando con los lominero' tucho' con un peine 30 y pepillo con la dos y lo' cartucho'. Cuando los busco los busco diez mucho, suéltame con esos que los cobo' no lo escucho' En la cabeza del Rosado Fushion Y si estoy matando fue porque mi Dios lo quiso A tu mujer la coloca y le bótelo con la ley No le di bebida, le hice una compritas en el ole Si, ella a mí me dice que de ese soy el que sé Y pusiaba coro que se lo monta junto con Moisés Tú estás loco, no me da fuerza que a ti no te sale, sale Yo soy el dueño de la mami, lo pedale, dale El menorcito que hace que tú lo señales El que pone a que tú jevales, chupe los genitales Pa' tú llegame a mí, tienes que dar muchos pedales Si me llega la macate, porque tengo los metales Mamá, ñema, no te iguales, pa' que no te embales Que el agua deja pisa, si hace que el melón sosa Не Purple Que el agua deja pisa Pásate, 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 pásate esta, como psicólogo en libro, ando con Yomel, el meloso. LaMelma.com, yo soy LaMelma. Punto Music Production, la verdadera compañía. 0201. Music. Pibio Aparataje y el Combo de los 15, Hansel 15. El papá de los variados. Pepinillo Records, DJ Lobe, el Matatán. Oye, lo que es, yo lo que quiero es que tú te pases de verdad para que sientas el quido en los mineros. Andamos trucho de verdad, por la pampa la aprendía, LaMelma Music, el meloso, el musicólogo, el libro. No cogemos con todas redes. La gente, dejen su loquero y me va a ser de ahí, que andamos trucho de perder la venida. DJ Vallesero, de Bow Spain. El cartel free, lo que está, desde España pa'l mundo. Oye, lo primero que vamos a hacer con el cable, voy a la red de cable y lo voy a conectar. Jajaja. 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 Jajaja.